Ahora, peleaba Michael Cabrera, la pelota se vuelve a perder por banda, será lateral, que sacará el número 22, Rosselló, jugando de primera para Alonso, la pelota rebota, va rechazando a Darubio, va bajando la ofensiva para Michael, que pelea, devuelve otra vez el equipo celeste, va luchando el vikingo Buga, llega primero la pantera, Buito Fernández, Fernández toca para Matías, Friela, Friela cambia en su costado, otro balón que va para Alonso, descarga hacia afuera, recupera el lugar de otro lado, pelea Alonso, le deja de la pierna al futurista, el equipo de Matías, rodaba Darubio y entregaba mal, otro pelotazo, el largo para que sea, Se venga Alonso, controla con pierna derecha, mete el esperotazo para Pichulo, la mata de pecho Pichulo, la mata controla de Ferreira, tocaron para Jairo, coronel, coronel, la cambió para Alonso, Alonso para Jairo, primera cerrando Darubio, otra vez la pelota por parte del equipo celeste, cae y trata de llevarla por el costado, guarda de primera, otra vez para Jairo, coronel, coronel, hacia afuera, va dominando el vikingo Buga, la va teniendo Buga, la perdió, la va robando Michael Cabrera, la pidió, Sevedo, balón que va para Luis, va a la mano con el arquero, está el primero, Sevedo, remata el arco, gol, 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 y Darubio, tremendo error, defensivo de Uruguay, Montevideo, lo dejaron acelerar a Luis Acevedo, que quedó mano a mano con Samurio, solo tuvo que colocar la pelota, contra el palo izquierdo, y Darubio, y Darubio, los tres minutos del primer tiempo, ya lo ganaron a cero, el equipo de la curva, quiere presionar Razir, no se cansa y lucha, en búsqueda del ascenso directo, gana Darubio, Darubio uno, Uruguay Montevideo cero, Acevedo el gol. Fue tanto el entusiasmo de Uruguay Montevideo, de pegar de arranque y ya noquear al equipo de Darubio, que se olvidó de defender, y quedó muy mal parado en la línea defensiva, y el que agarra la pelota es el 22, Michael Cabrera, que apenas pasa la mitad de la cancha, mete una pelota cortada, para que Luis Acevedo en velocidad, termine ganándole al último hombre del equipo de Uruguay Montevideo, y quede mano a mano contra Andrés Zamurio, pelota con la pierna zurda, que termina definiendo contra el palo derecho del número uno de Uruguay Montevideo, y en dos minutos, arranca ganando la franja. Sport, 8.90 más, mucho más. Pelé Uruguay Montevideo, la pelota se vuelve a perder afuera, se va a la lateral, nuevamente por parte del equipo de Naviana, se agarra la fajada, en el que juega corto, aparece Matías Frible para debordar, dentro del centro del área, cierra Uruguay Montevideo, el balón se vuelve a perder por el costado, el nuevo centro que va a caer al área, finalmente por parte del equipo franqueado, porque así lo entiende el árbitro del encuentro, se ha tirado de esquina, va a venir del centro, se demuestra para cabecera el área, Dio Vicente, se va defendiendo el equipo sin esta tensión, lo van a buscar por arriba, al jugador de Michael Cabrera, le va a pegar la pelota, se vio a tener su retorno realmente, como pasa de manera habitual, le va a pegar el árbitro de Fernández, dentro del centro, al área, el cabezazo, gol, 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 el centro al área para que aparezca, el cabezazo otra vez del equipo de la curva, la pelota quieta, la pelota quieta del equipo de Jorge Fosati, para que salte Diego Vicente, y sobre el primer paro, encuentre la pelota contra la red, la pelota quieta, la misma que en este mismo barco, le dio la victoria a Darubio, en un partido de ida frente a Uruguay Montevideo, hoy lo empieza a sellar, otra vez con la pelota quieta, ahora con Diego Vicente, gana Darubio, Darubio 2, Uruguay Montevideo 0, Darubio mete presión, en la parte alta del campeonato. La realidad es que Darubio no la pasaba bien en este tramo de partido, Uruguay Montevideo se lanzaba al ataque, pero producto de una defensa que floja, que termina mandando una pelota al córner, termina dándole una jugada de pelota quieta, donde Jorge Fosati siempre saca lo mejor de cada jugador, Winston Fernández, mete ese balón al punto penal, y el que aparece totalmente solo, sin marcas el 23, Diego Vicente, que además tiene una altura considerable, termina conectando la pelota, con el parietal izquierdo, mandando la pelota al fondo de la red, sobre el paro izquierdo de Andrés Amurio, y en el peor momento del equipo de Darubio, el equipo de la franja, saca una victoria de dos tantos contra cero. Sport 8.90 más, mucho más. El equipo de Darubio Montevideo está para darle el anorramo, y colocarlo contra el paro, en este caso, izquierdo del arquero, para poder llegar a lo que puede ser el gol, para Uruguay Montevideo, está para darle el anorramo, y nuevamente serán encargados de ejecutar el tiro libre, le va a pegar el 6, experiencia tiene, goles de tiro libre tiene, así que puede darse en este momento del partido, le pegó Pichulo Ferreira, ¡Gol! ¡Gol! Uruguay Montevideo, cuando todos esperábamos al nano, cuando todos esperábamos al currículum, de Ferreira, en este caso es el que termina ejecutando, ese tiro libre, de manera sorpresiva, un jugador con el largo del campeonato, ha anotado goles, pero este termina siendo importante, porque Uruguay Montevideo, se vuelve a poner el juego, en el minuto 45, encuentra el gol de descuento, esperábamos al nano, pero aparece Pichulo, para darle todavía emoción, a lo que va a ser el segundo tiempo, está ganando Darubio, Darubio 2, Uruguay Montevideo 1. Necesario para que Uruguay Montevideo, si piensa en una posible reacción, frente a Darubio, tenía que conseguir este gol, prácticamente sobre la recta final, del primer tiempo, y es Pichulo Ferreira, quien de pierna zurda, saca un remate raso al piso, la barrera salta, y termina pasando por debajo, no pusieron un jugador acostado, como se habitúa ahora, en este fútbol moderno, y la pelota termina pasando por ahí, por abajo de la barrera, Esteban Conde quedó totalmente parado, pensando que esa pelota jamás iba a pasar la barrera, y termina ingresando, sobre el palo izquierdo, raso al piso, y hace que Uruguay Montevideo, sobre la recta final de este primer tiempo, se ponga dos tantos contra uno abajo. Sport, 8.90, más, mucho más. Alguna idea debe tener Nicolás Villieri, al respecto de esto, va a abrir el tiro libre por parte del equipo de Argueano, va colocando 1, 2, 3, 4, hombres en la barrera, le va a pegar a Cebedo, va a abrir el disparo por parte del Ebro 30, Techera, tendrá la primer pelota complicada en el partido, pero se ingresa, toma agua y deja la botellita, va a abrir el tiro libre, le va a pegar, retero a la pelota, Cebedo, debe colocarla contra el palo derecho, en búsqueda de lo que puede ser el tercer gol, que ahora sí, le dé la tranquilidad definitiva al equipo de Argueano, para seguir soñando en la parte alta del campeonato, aprovechar esa vida que le dio Razzir, la semana pasada cuando cayó derrotado con Cerro, le va a pegar a la pelota Cebedo, retero que hay 5 hombres en la barrera, le va a pegar Luis, Techera vuelve a indicar, justamente donde quiere colocar a sus jugadores en el palo, donde seguramente viene el remate, le va a pegar a Cebedo, va a abrir el número 30, va a abrir el disparo por parte del equipo de Argueano, el remate al arco, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, AMARGA VIZUBIOL, de Danubio, otro que sorprende, terminó sacando el remate número 6, para colocar la pelota contra un palo, y Leandro Sosa de esta manera, empezará a darle la victoria definitiva a Danubio, en el encuentro, está ganando 3 a 1, Danubio sobre Uruguay Montevideo, había que acariciarla, había que colocarla, de esta manera contra el palo derecho, ahí lo hizo Leandro, para tomar la curva, la curva necesaria, para que Danubio, el equipo de la curva de lucha, pelea y mete presión, en busca del ascenso directo, Danubio 3, Uruguay Montevideo 1, los 14 minutos. Otra vez, cuando peor la pasaba, el equipo de Danubio, termina consiguiendo un gol importante, que saca ventaja en el partido, tan frío estaba Carlos Techera, que se quedó parado, mirando como la pelota, ingresaba sobre su palo izquierdo, ya que Leandro Sosa, la acarició con la pierna izquierda, pasó por arriba de la barrera, y se metió contra el palo izquierdo, del número 13, que recién entró, y que no hizo más que vista, ver como la pelota, terminaba ingresando en el fondo de la red, hace ahora, que en el arranque de este segundo tiempo, Danubio, se ponga 3 a 1 arriba en el marcador. Sport 8.90 más, mucho más. Va a venir el tiro libre por parte de Uruguay, Botevideos, jugaron el corto, trata de ir el balón para Porray, revienta la pantera, Wuito Fernández, Efrico dominado por parte del arquero, Techera, Techera juega corto, salida por parte de la Celeste, va a venir el pelotazo, seguramente buscado Pichilo Ferreira, prefiere jugar por banda derecha, entrega la hora para Pablo Pires, la tiene el zaguero central, tocó para el Viquigo, Muba que escapa, sigue con la pelota del Viquigo, levanta la cabeza y entrega, balón en corto, trata de salir en ofensiva el jugador de Uruguay, Botevideos Gómez, el pelotazo en largo, va para Pichilo Ferreira, termina rechazando como puede Darubio, otra pelota que se pierde al tiro de esquina, otro centro que va a caer en los pies, del futbolista Michel Sosa, la está pidiendo la rápida Rosa, balón que va para Rosa, Rosa va, se mete dentro del área, nadie barca, el toca al medio, el disparo al arco, gol, 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 amarga, me subió, Uruguay, Montevideo, Darubio se durmió en la fiesta, en la de Robert, en el charrúa, y eso lo aprovechó el equipo celeste, para encontrar la pelota suelta en el área, para que aparezcan los ramos, Darubio con una siesta eterna, con una siesta enorme, con una siesta grande, que aprovecha Uruguay Montevideo, y en la tierra de los telos, a los 37 minutos, suena el campanazo, porque Uruguay Montevideo, dice que todavía hay partido, en Laro Ramos, con el descuento 3 a 2, y está ganando Darubio. La pelota la tiene Uruguay Montevideo, está debajo en el marcador, tres tantos contra uno, y el equipo de Darubio está jugando, como si fuera ganando 5 a 0, pelota donde, el número 10, Michel Sosa toca rápido, con Diego Rosa, Rosa se le enganche, de izquierda hacia derecha, termina metiéndose en el área, y mete un centro raso, para que el Nano Ramos, con el arco totalmente libre, tenga que empujar la pelota, que le da vida, y le da esperanza, a este equipo Uruguay Montevideo, que con un hombre de menos, ahora en el partido, se pone tres tantos contra dos. 8.90 más, mucho más. Bueno, buen estado, que carla, que carla, Gracias por ver el video.